En un futuro, los exámenes de sangre podrían ser reemplazados por análisis de sudor. Así lo aseguran científicos de la Universidad de Cincinnati en los Estados Unidos, quienes están desarrollando un dispositivo similar a un parche, que además de realizar análisis de las sustancias que contiene el sudor, enviaría los datos médicos a un teléfono móvil. Anunciaron que los ensayos en humanos empezarán antes de que termine este año. Así terminan las noticias de salud. Feliz tarde.